Hace miles de años, en la región de Harandú, existía la última dragona. Un día, mientras ella caminaba, se topó con una soberbia flor. Hola, ¿vos sos Nadra? Nadra se quedó sin palabras al escuchar que aquella flor le estaba hablando a ella. Tengo un regalo para vos. Te doy el don de dar música a los animales. Nadra se quedó sorprendida por lo que había escuchado de la flor. Y en ese momento, su mundo cambió. Pero, ¿cómo es posible que yo, Nadra, reina de Harandú, tenga este don tan especial? Nadra no podía creer el regalo tan especial que había recibido de aquella flor. Y así fue como se le ocurrió llamar a todos los animales. ¡Colibril, maripasa y tucán! ¡Vengan! ¡Ustedes serán los instrumentos de viento! ¡Pingüino, delfín y pez payaso! ¡Vengan! ¡Ustedes serán los instrumentos de cuerda! ¡Conejo, lobo y gato! ¡Ustedes serán los instrumentos de percusión! ¡Ay, qué lindo escuchar tanto sonido! ¡Ahora toquemos una canción todas juntas! ¡Ahora toquemos una canción toda! Y es así, como desde Harandú, Nadra bendijo a los animales con un sonido natural. Porque desde tiempos antiguos, los animales, los átomos y las estrellas ya hacían música.